Quítate inútil, llegó la princesa y dueña de esta casa ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy la nueva empleada de esta casa ¿Y quién te contrató? ¿Tu papá? Uy, mi papá como siempre contratando los... Bueno, te tengo tu primer trabajo Recógeme eso y rápido, que para eso te pagan Ah, y acumulándolo en mi clóset Sí, señorita Oye, y cuidadito si me rompes algo porque te cuesta tu trabajo Sí, señorita ¡Mami, llegué! ¡Mami, llegué! Hola, mi princesa hermosa, ¿cómo estás, mi amor? Súper bien, me compré de todo Hasta me compré los dos últimos iPhone 14 Ah, y unos vestidos súper hermosos ¿En serio, mi amor? Ay, yo sé que te vas a ver divina Bueno, mi amor, tú sabes que a tu papá ni una sola palabra Él no se puede dar cuenta de eso Es ver rápido a tu cuarto, te cambias y te organizes para que ahorita le hemos listo Está bien Chao, mi amor Veo que ya conociste a mi princesa, ¿cierto? Sí, señora Claro Es un caramelito, pero eso es escaso Mi niña es todo un amor Ella es una princesa hermosa, súper dulce Yo sé que a veces tiene unas cuantas actitudes un poco malucas Pero tú sabes que ella es una niña, la edad y todo Pero ella es hermosa Cuando la conozcas un poquito más, te vas a dar cuenta Sí Bueno, yo la dejo Tengo que organizarle la ropa a ella Por favor Todo bien organizadito Y tú Ya sabes Ni una sola palabra a mi marido cuando llegue ¿Me oyes? No se puede enterar de absolutamente nada Entendido ¿Está claro? Sí, señora Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay, bien, mi amor Acá en la casa con la niña Sí, justamente la niña fue de llegar Tú sabes que estaba donde la madrina Entonces está descansando en su habitación Ay, sí, mi amor Sí, sí, sí No, lo que pasa es que he estado comprando unas cosas para la casa Y unas cosas que yo necesito Tú sabes que yo no malgasto el dinero No, 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 no Solamente unas cosas que necesitaba Listo, mi amor Acá nos vemos Chao Ni una sola palabra Mira, empleaducha Cuádrame esa ropa porque la cuadras es muy mal Ah, y los zapatos no eran oscuro con clarito Ni tampoco blanco con verde Así que arréglamelo rápido Ah, y de aparte hazme una merienda Tienes tres minutos y ya andás Rápido, rápido, lenta Sí, claro Ya voy Señorita Cate Miren Hasta que por fin llegas Esto a mí no me gusta A mí no me gusta así Pero, ¿cómo que? Ay, pero ¿qué te pasa, niña? Por Dios Mira, ya esto es el colmo Me cansé Voy a hablar con tu papá Y le voy a decir absolutamente Todo lo que me estás haciendo en esta casa Mira, recoge eso Y voy a hacer lo posible Para que te despidas No Yo voy a ser la que te voy a Hacer regañarte tu papá Porque ya no me soporto más esta situación Que con quién vas a hablar, man Señora, mire, por Dios Con su esposo Porque ya esa situación me tiene cansada Su hija es muy malcriada Con todo respeto Y yo merezco respeto Porque es que yo, yo Yo soy un ser humano Y yo siento Primero que todo Yo ya le dije que Cate es una niña Por si no se ha dado cuenta Es una niña Y segundo Usted lo único que tiene que hacer En esta casa Es hacer valer el dinero Que se le está pagando Y el dinero que se le está pagando Es para que usted recoja todo esto Todo el desorden Todo el desastre Limpie Arregle Todo Y la niña También es una de sus jefes O sea que usted le tiene que hacer caso A todo lo que ella diga Adicional a eso Todo lo que tenga que ver con la niña Y con las cosas de esta casa Tienes que hablarlas es conmigo No con mi marido Él no tiene nada que enterarse De lo que pasa acá Él mantiene muy ocupado trabajando Como para que usted esté Llevándole quejas Entonces por favor Se pone a hacer todo A organizar a ese chiquero Y hacer su trabajo No más ¿Pero qué pasó mi amorcito chiquitico hermoso? ¿Por qué vienes zapateando así? Es que es la sirviantucha esa Que me preparó el cereal con leche Y tú sabes que a mí no me gusta el cereal con leche Ay mi amor Definitivamente No sé qué vamos a hacer con esa empleada Y parece que a ti tampoco te agrada Yo sabía que tú te ibas a dar cuenta En definitiva no me agrada ni un poquito Hay que hacer algo con ella Porque ella no puede pasar de hoy a la noche En esta casa ¿Sabes qué? Tengo una idea Vamos a hacer lo que hemos hecho Con todas las empleadas que llegan a esta casa ¿Te parece? Sí, hagámoslo Tú ya sabes qué hacer ¿Listo? Vamos Hola Mar Señora Alejandra Mar, quería hablar contigo Es que quería pedirte disculpas por lo que pasó ahorita Yo sé que la niña actuó mal Y pues tú sabes que ella es una niña Y la verdad es que yo prácticamente estoy creando a la niña sola Pues yo sé que tengo a mi esposo Y él también la cuida y todo Pero tú sabes que él mantiene todo el día trabajando Y la verdad es que es muy difícil la crianza de una niña tan chiquita Entonces yo quiero que la entiendas Y voy a hablar con ella para que te hable un poquito más Sí señora, la verdad es que yo soy un ser humano Yo siento y la verdad yo siento que como que me den un poquito por lo que hago Y yo soy muy, muy, como le digo yo Sensible también Y yo sé que de pronto le subí un poquito el tono de la voz ahorita Entonces discúlpenme usted también Claro que sí, tú tienes toda la razón Pero es que todo va a cambiar Bueno, a cambio es un tíntico como para los nervios Claro que sí, tranquila Tómate tu tiempo Bueno Ay Uy mi amor, ¿cómo te puede? ¿Por qué llegaste tan temprano al gimnasio? Sí, vengo corriendo porque estaba entrenando Imagínate que mi papá me llamó Que necesita que le haga un favor, una diligencia Entonces me vine volando ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Pues bien amor, todo tranquilo acá con la niña, tú sabes ¿La niña cómo se porta? Súper bien, tú sabes que nuestra niña es súper juiciosa Mi amor, ¿quieres que te sirva el almuerzo? No, no amor, voy de afán Entonces me voy a dar una ducha y vengo ahora, ¿sí? Está bien amor, nos vemos Mi amor, ahorita ¿Y el reloj, el dinero? Alejandra Alejandra, amor Mi amor, ¿qué son esos gritos? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que no encuentro el dinero y el reloj ese que me costó súper caro ¿Cómo me cogiste? Mi amor, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Yo cuándo te he cogido tus cosas? ¿Cómo así me estás acusando? Alejandra, pero si tú eres la que estaba aquí, tú eres mi mujer, aquí estaba Ahí estaba el reloj y el dinero Mi amor, pues yo te voy a decir una cosa La única persona que entra a esta habitación, aparte de tú y de yo, es la empleada La empleada esa nueva que tú contrataste Entonces yo pienso que deberías preguntarle a ella Alejandra, no creo que esa mujer haya agarrado eso ¿No crees? Pues mi amor, en este momento no se puede confiar en absolutamente nadie Yo creo que debes ir a preguntarle a ella porque ella debió haber sido O sea, ¿yo cuándo te he cogido las cosas, mi amor? Daría mucho dinero Tú sabes que ese reloj es súper costoso Mira, con mayor razón Qué pena preguntarle a esa muchacha Mi amor, pero cómo O sea, te da pena preguntarle a ella, pero no te da pena preguntarme a mí y juzgarme Pero tú eres mi mujer, Alejandra, tú eres mi mujer Tú eres la que está acá 24-7 y debería estar pendiente de mis cosas Claro, mi amor, yo estoy pendiente Pero tú sabes que yo estoy pendiente de la niña, de la casa, de la empleada, de muchas cosas O sea, tú trabajas y traes el dinero y no tienes que hacer nada más Pero yo tengo que estar pendiente de muchas cosas Mi amor, discúlpame, sí, tienes toda la razón Vamos, ya habla entonces con Marlon Hola, Mar, ¿cómo vas? Señor Daniel, ¿cómo estás? Bien Bien, bueno, no tan bien Porque resulta que no consigo un dinero y un reloj que tenía ahí en mi gaveta Entonces quería saber si lo hayas visto No, no, señor, la verdad, yo solo me encargo de limpiar Pero yo no uso medio cajones ni nada de esas cosas La verdad, no ¿Estás segura? Sí, sí, señor, yo soy súper segura En serio, yo no he tomado nada Lo curioso es que le pregunté a Alejandra y tampoco ha visto nada Y tú eres la única que organiza y limpia todo acá en la casa Entonces supuse que tú lo habías cogido, lo habías cambiado de lugar o algo Mi amor, pues a mí la verdad me parece muy extraño Porque realmente la única persona aparte de nosotras que entra a esta casa, que revisa, que limpia y que hace todo es Mar Entonces mínimamente lo debiste haber visto No, se equivoca, señora Alejandra De verdad que no he tomado, no he visto absolutamente nada de objetos, materiales y cosas y dinero, nada Mar, Mar, tú sabes que yo confío en ti y pues tienes rato trabajando con nosotros Y puede que quizás lo hayas cogido de equivocación, lo hayas guardado, puede que pase Entonces si lo tienes o algo, puedes dármelo, no pasa nada Vea, señor Daniel, usted se está equivocando conmigo, de verdad Yo puedo ser muy humilde, puedo estar trabajando aquí como empleada de servicio Pero eso no quiere decir que yo sea una la... Entonces a mí me respetan, de verdad Mira Mar, yo te voy a decir una cosa Mi amor, si, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme Entonces por qué no nos muestras tu cartera y ahí revisamos todo No, no, no ¿Sí? No, 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 yo confío en ella y la verdad es que no quiero llegar a ese extremo de estar revisándole las cosas No, no, tranquilo señor Daniel, que tiene toda la razón la señora Alejandra Yo de verdad les voy a mostrar mi bolso porque es que, como dice la señora bien pueda, no va a encontrar absolutamente nada No, no Sí papá, revisa el bolso porque yo la vi escondiendo tu dinero y tu reloj ¿Eso es cierto? No, 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 eso son puras blasfemias, ¿cómo así? Por lo digo, una blasfemia de una niña, Marley Don Daniel, créame, de verdad, revísenlo Ok, ok, ya, 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 tranquila, ¿sí? Yo voy a revisar, yo confío en ti, ¿verdad? Yo estoy seguro que tú no tienes nada de eso No Voy a revisar, no, pero Ay, no, no, no puedo creer esto, Marley O sea, que toda la confianza que yo te di que deposité en ti No ¿Cómo tú me haces esto, Marley? No, 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 don Daniel, de verdad que no fui yo, se lo juro, se lo juro Marley, ¿y cómo llegó eso acá entonces? Yo no sé, yo no sé, pero yo no fui, créanme, por favor ¿Ves, Daniel? Te lo dije, ya no se puede confiar en nadie Tuvieron que haber sido ellas Marley, ya, ya, por favor, ya basta, ahorrate tus palabras, ¿sí? Por Dios, mi esposa no mentiría y menos mi niña Daniel, por favor, usted me conoce Sí, yo te conozco, pero entonces, ¿cómo, cómo tú explicas esto, Marley? Pero yo no sé, no sé, cómo, carajo, digo, pero yo no fui Marley, ¿sabes qué? Yo... ¿Sabes qué, amor? Yo creo que es mejor que llamamos a seguridad y que se la lleven ya mismo No, 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 sí, 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 no, 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 lo siento, Marley, pero yo no puedo pasar esto Yo ya llamaré a seguridad y que se encargue de todo esto porque esto, esto no, no puede seguir pasando Y esto es un rojo, Marley No, no, yo no Lo estabas negando Yo no fui, se lo juro Sí, yo ahora mismo me voy a encargar de que venga seguridad y se encargue de todo esto Vamos, mi amor Eso te pasa por deshonesta, por estar rojo en tu lugar de trabajo Señor Daniel, de verdad, crean mí, usted me conoce, vuelvo y le digo La verdad, qué pena contigo, mam Jamás pensé que pasara esto en mi casa Esteban, por favor, ¿me ayudas con la maleta? Sí, señor Por favor No, no son así Señor Ay, pero si se le haces cúpido, ¿no? Es que esa es mi maleta con la que nos vamos a ir de viaje Esa no es la de la empleada Ya, 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 cálmate, ¿sí? Cálmate Pues sí, Alejandra, mira, en efecto, esas son las maletas Pero tus maletas Pero... Sí, aquí la única persona que sabía eres tú ¿Cómo así? Pero tú de qué estás hablando De qué estoy hablando, ya te vas a dar cuenta Mira, qué casualidad, Alejandra, que siempre se iba misteriosamente la chica de acá ¿Sabes por qué? Porque tú eras la que te creabas esas pruebas falsas ¿Ah? O sea, que todo era porque robaban, porque dañaban, por esto y por esto y aquello Y sabes que me cansé, me cansé Y acá con Esteban, que es comandante de la policía, me ayudó a colocar las cámaras Y se te olvidó de ese lindo detalle Que habían cámaras acá en la casa y me di cuenta de todo lo que pasaba ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que usabas a mi niña para esas coch***as ¿Para qué? O sea, por capricho O porque simplemente no te caían bien las empleadas Mi amor, pero es que tú sabes que yo O sea, no podemos meter a cualquiera en la casa Yo tenía que estar segura de quién metíamos a la casa Y pues ninguna empleada le daba la talla a la niña, ni a la casa, ni a nosotros Señor Daniel, qué pena con usted, pero yo no soy cualquier c***o Soy una persona demasiado honrada Y vea señora, yo le doy un consejo Usted tiene que cambiar, ojalá que esto le sirva de lección Porque definitivamente tiene el corazón podrido por dentro Y está permeando a su hija Ese no es el ejemplo que le debe dar Y bueno, señor Daniel, fue un placer trabajar con usted El placer es mío, mamá, muchas gracias, muchas gracias Esteban Bueno, Alejandra, creo que la persona que sobra que eres tú Yo la verdad no puedo tolerar a personas como tú Y menos que críen a mi hija de esa manera Mi amor, no ¿Estabas criando a quién? O sea, a mi hija Así que por favor te voy a agradecer que te vayas ya en mi casa Ahí están todas tus cosas Por favor, perdóname, mira, yo solo quería el bien de nosotros, de la niña ¿El bien de qué, Alejandra? O sea, el bien de qué, haciéndole a esa pobre muchacha Y después utilizando a mi hija Mi amor, pero por una suerte de esas nos puede hacer jugar la relación Nuestro patrimonio Pues sí, por esa estupidez acabaste todo Y lo arruinaste todo Así que te va Por favor, Esteban, la acompañas hasta la salida Mi amor, pero ¿cómo me vas a quitar a una niña? Sí, yo voy a encargar de todo No, pero tú sabes que la niña es mi vida ¿Está entrando, señora? Tranquila, que los abogados se van a hacer cargo de todo Los abogados se van a hacer cargo de todo Tranquila Tranquila, tranquila, pasan Tranquila, por favor, Daniel 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 Daniel